Hey que pasa chavales, bienvenidos a CooperStyle, soy Cooper y bueno pues aquí estamos en la noche después de Halloween y como os dije en el vídeo de Halloween iba a hacer un especial y como no visteis zombies porque no visteis zombies, el segundo juego no se cual era, ah si era de FEAR pero tampoco es que hubieran zombies pues no puede haber un especial de Halloween sin zombies hombre, yo pienso y vamos a ver entonces, zombies, no morro ni gel, ay muere, ya no me acuerdo ni como se encendía la linterna chaval, madre mía con el botón izquierdo, ah si, con el derecho, con el derecho, vale vale, eh cual es el código de, seguro que es 8585, no le van a matar al, el que hay que, a ver, a ver, a ver, a ver, no tengo ningún arma eh, tengo una linterna tío eh, voy a, voy a jugar, estoy, estoy jugando al ordenador tío, si, eh, estoy en el ordenador, el código es 2849 gracias 2849 2849, pinchalo 2849 venga bueno, ven aquí, come ¿qué estás haciendo? dale, 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 a un zombie que había ahí bueno chicos, bueno chicos, eh, aprovecho también este vídeo para deciros, eh, que a partir de ahora vamos a jugar por... se pueden romper los bancos vamos a jugar por Raizcal, vale, para no tener que estar llamando a todo el mundo eh, vamos a jugar por Raizcal, y os metís directamente y ala, a jugar hola 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 le he reventado contra la, contra la pared me voy a morir que te trajo hermano tengo el cuchillo yo estoy envenenado pero tío, que me, que me arañan que me arañan tete yo estoy envenenado nivel cielo tete, nivel cielo no hay nadie más grande que yo tete chan 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 buah, nos veo una mierda, eh nos veo una mierda, tío voy a darle al linterro un poco yo, yo os ayudo, yo os pongo la luz vale, aquí no se que habrá que hacer ah, hay que traer un fusible, hay que traer un fusible aquí ah, es verdad, yo no se cu... cuál es espera, espera, quiere que... sí dale caña, a ver es como... un bote con gasofa y un... como un móvil, yo que se, por eso ves madre mía no se, no se dónde está bueno, que nos he presentado, pero bueno, imagino que la gente por oyendo vuestra voz pues ya está estamos con SEBAS y... bueno, ya lo he dicho no has dicho jajaja y... presentate soy alex MCG jajajaja jajajaja pues he quedado quería pico madre mía y no estoy encontrando nada, ¿eh? a ver que por aquí no hay nadie Hazme fotos De perfil Oh, zombies Dios mío, da miedo, tío Me da el militar de los cojones No pegues a mi amigo Estoy jugando alrededor, vamos Voy a subir mi último vídeo No, no me va de tiempo Tenéis que dejarme llegar a casa Que tengo 100 megas Me morí No jodas, tío Voy a por vosotros En serio, en serio En serio Cuidado, por detrás voy a ir No me fastidies Que habéis muerto de verdad, tío Que miedo, chaval ¿Tienes un arma? Eh, no ¿Tienes un arma? ¿Un arma de pistola? Vale, sí, tengo una pistola Tío, esos grifos parecen ¿Puedes mantenerla acá? Parecen un botón de apagar What the fuck Ah, pero ¿por qué? Mantenerla acá Sí Oh El zombi ese no se ha aguantado Y se ha cagado Pero ¿a dónde? Mantenerla acá Mantenerla acá de kilo Vale, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Aquí estás Eh, hola Que pestaña tan guapa, tío Pero a ver, ¿estáis muertos o no estáis muertos, macho? Sí, yo sí Solo que te voy a decir mantenerla acá Mantenerla acá Ah, ¿y qué me quieres decir con mantenerla acá? Pulsame, pulsame ¿Nada? Pulsame, dispara No, no puedo usar, eh Disparar Ah, yo ¿Disparar a quién? ¿A quién tengo que disparar? ¿A quién tengo que disparar? Decidme si venís No, 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 no No, no, no Si vuestros zombies vienen a por mí, decidlo Ah, vale, vale, vale Era lo que había que hacer Vale, ahora Eh, fin de haces La puerta No sé qué una puerta Pero no sé dónde coño hay que ir A ver si nos lo pasamos y vamos a otro mapa, tío Porque así cambiamos un poquito No ¿Se pasa? Problemas con Steam Os oigo muy mal Eh, ¿por qué? Porque se ve Porque se ve todo azul Sí, eso se escucha mal, sí Ah, mira ¿Y este es? Bueno, estamos con Dead Strike Eh, Mickey Ann Eh, Ferguson Y con un zombie Tan precioso y bonito Mickey Ay, qué bonito Tío, pero debo comer Pero Ay, qué mal Ah, pero os estáis ya jugando ya, ¿no? Joder, Coca-Cola Yo entro en la Coca-Cola Yo soy una Coca-Cola Cojanme, por favor Muerte, zombie Ahí está, lo maté Cojanme Eh, eh Bien, bien, bien ¿Por qué lo veo todo como Liz? Nosotros hemos empezado ¡Ah! ¿Qué te ha hecho? Me cago en todo Y ahí es que aquí estamos con Alex Con Sebas Y con otro Sebas Hola Yo soy el primer Sebas Por las dudas Morir, morir Porque yo soy mejor Y bueno, pues este mapa creo que es nuevo Eh, estamos en un puente Tenemos que defender el puente de zombies Eh, como veis Remind 18 O sea, tenemos que matar a 18 zombies Wave 1 Estamos en la primera oleada Y zona O sea, la única zona que hay Y que hay casitas alrededor del puente Y mola Oye Vamos a por ellos, a ver Ha metido zombies nuevos Este de aquí es uno de los nuevos Yo voy a entrar de nuevo Yo voy a entrar de nuevo Porque me he quedado limpio Ok Pero Bueno, no sé ¿Os puede suicidar? ¿Os puede suicidar, por favor? ¿Podemos decirlos? Yo tengo un problema No, espera, espera, espera 22 segundos me pone que En 22 segundos me tengo que conectar Espérate A ver, Cooper Los dos son Mira, Cooper Mira, Cooper Por favor, no os piséis No os piséis No os piséis Cuando me diga alguien Cuando alguien me pregunte Y le diga yo Dime Los demás callaros, por favor Venga Dime No No Dime Bueno Cooper, mira Sebas uno, dime Sebas uno, dime Bueno Mira esto Mira atrás Coño, cae un poco Sebas uno Sebas RL Joder Que los dos son Uno militar negro Y uno blanco Son los dos nuevos Ah, vale, vale Pues Vale, pues Gracias por la info Pues eso Hay dos militares nuevos Cuando los matas En vez de caer Se desaparecen No sé por qué No sé si será así En algunos mapas Y en otros Será el normal El video No fastidio Yo otra vez me he quedado pillado Me cago en todo Tía Joder, tío Ay, ayudarme Joder Joder Eh, no, no Si estás Ah, de verdad Sí, te has quedado pillado Pero al otro lado Ay Tío, escuchando niños ¿Qué coño te pasa? Bueno, vamos a dejar que te maten Aquí Aquí No Mundo cruel Ah, hay otro Hay otro allí Hay otro allí Ale ¿Tienes un arma? Sí O sea, una como pistola Sí ¿Tienes un arma como pistola? No Joder, voy al mal Chame Ok Suerte con eso Bueno, espera Eso último lo escuché Suerte con eso En fin Vamos aquí No, aquí vienen los zombies Ayudadme No sé por qué No sé por qué Los zombies al morir Desaparecen ahí como en Centellitas Pero bueno Oh Sí No, lo mato yo Lo mato yo Tío ¿Eh? ¿Este es? No, lo digo al ese Al chino O lo que sé ¡Pum! Me das en la cara Escopetazos 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 El que más está matando zombies Soy yo LAL No tengo más balas Bueno, pues nada Voy a tirar mi bol Mi AK-47 ¿Quieres un AK-47? ¿Quieres un AK-47 sin nada de balas? Ahí está Joder Y la tiras Está llena de balas Sin nada Me cago en ti Oye He visto un zombie negro Sinceramente Que creo que se parece un huevazo A uno de 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 contagion Joder No quiero Desir nada Copia Y no quiero alarmarlos Pero No puedo ser un cabrón Pero La verdad que nos está arriesgando Si yo mirar Copión Yo voy a dejar que me mate mal Yo voy a dejar que me mate No, tú vas a morir No, tú vas a morir Igual te van a matar Mundo cruel ¿Por qué tenía que morir? Joder, como cuando te despiden de un trabajo Y tú dices Para no quedar mal No No me despides Yo renuncio Yo renuncio Los cojones No renuncias Yo renuncio Yo renuncio Nadie me va a decir que no Wave, vale Wave Starry Wave 3 Sigue, sigues pillado, ¿no? En las carreteras Es que hasta que no mueras No Tenías que haber muerto Cuando quedaban poquitos Cuando quedaban poquitos zombies Cuando quedaban poquitos zombies Tenías que haber dejado De haberte muerto, tío Que me dejes Si no escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha Bueno, sí, venga Dejale morir No, no, no Sebas Dejale morir Dejale morir Que muera con dignidad Prepárate para matar su cadáver Bueno, igual su cadáver también está pillado También está buggeado Igual no Yo voy a matar Yo voy a matar a estos A estos No No jodas, tío Entonces, ¿qué haces? Que salte del Salte del No puedes morir A hostias No Vale, salte y vuelve a meterte, tío A ver, Cooper Cooper, te enseñe un truco Si tienes un arma de fuego Ponla, aprieta la cara Mantiene la cara Si te disparas a vos mismo O sea, te disparas a vos de la cara Cooper, Cooper, Cooper No arruines el truco Espera, espera Cooper, tengo un truco para ti Mira Tienes que hacerlo Pero muy rápido, ¿vale? Ya Control F4 No, no, no Eso no Eso no sé qué es Pero bueno Pulseas Q Y luego botón izquierdo Pero rápido, ¿vale? No Primero No Cooper 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 Pero por miedo Esto es mejor Os tengo más miedo Que un nublado No, Cooper Mira, yo te enseño un mejor truco No es nada malo Tú vas al escritorio Y muy rápidamente apretas Alt F4 Enter Ya, claro, claro Y nos vas a dejar de escuchar Nos vas a dejar de escuchar Sí, 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 sí Voy a dejar todo de escucharlo Joder Un día Un día a mí me pasó Yo estaba apretando Alt F4, Alt F4 Enter, Alt F4, Enter Así para cerrar el google Y un día hice Tic, tic, tic Y se me apagó la computadora Joder Qué mal infancia Me cojo la Te cojo la Sebaste Los huevos Te he cogido el Los huevos No, los huevos no El hacha, ¿eh? El hacha Que tenía No tenía ninguno así Ningún armado Que la tenía en el culo Hay escopetas Oh, está Está petadísimo De zombies Aquí fuera, ¿eh? Hay dos escopetas Te quedan Ya, ya Si las he tirado yo Si no me interesa Ah, no te interesa No 50 Estamos en el way 3 Y estamos a 52 De zombies, chaval ¿Viste? Ah, no me importa Ah, no, cuéntanos Yo soy el que mata más Ja, 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 ja Yo Yo muero Tanto Que no tengo Ni que estar en el juego Para matar Mato Mato con la mente Che, ¿qué os lo mate? Os estoy ayudando ahora Ahora Y no lo sabéis Estoy haciendo que se esconden Y se suiciden Ja, 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 ja Se vaya en el bosque de Slender Joder Os voy a matar dos juntos Vamos pa' allá Venís de aquí Vamos, Topis Vamos a... Ah, yo me estoy matando a todos Mientras Cooper se vaya Al otro lado a morir No tenís... No tenís húbos dentro A ver... Eh... Cooper Dime Este es Sebastián El Sebastián chino O sea, el Sebastián 2 Sí, el Sebastián 2 O sea, tú... Bueno, ese no es el Sebastián El hermano de Master Parca Ya, ya El hermano de Master Parca Es Master Sebastián Sí, pero que se llama Juan Sebastián, creo Pues... En el Skype Pues... Pues... Os tengo que... ¿Cuántos zombies mataste? Tengo que empezar a... ¿Cuántos zombies mataste? ¿Eh? A organizarlos ¿Cuántos zombies mataste, Cooper? ¿Cuántos zombies maté yo? ¿Dónde se ve a...? ¿Dónde se ve los que mataron? Con el tabulador Con el... En la esquina a la derecha arriba En la esquina a la derecha arriba Pues no lo sé Porque me lo está tapando El... El... Action Minimus ¿Has matado a tu cuenta? Apreta el tabulador Apreta el tabulador ¿Qué más? A ver... Apreta el tabulador Y de... Y de... ¿Cuál? ¿Y en tu nombre? Sí En tu nombre te dicen Cuánta latencia tienes Creo que antes de decirte La latencia Dice cuántos mataste No Reaparición, puntuación, bajas Escudo, latencia ¿78 zombies? No, bajas cero ¿Tengo una piscina? Estoy hablando de una piscina ¿Qué te dicen tío? Eh, eh Ah, sí Yo también voy a aparecer Bien, bien, bien ¿Me voy a buscar? Viene la helicóptera Aquí, la helicóptera Aquí, la helicóptera Aquí, la helicóptera A coger armas buenas La helicóptera Aquí, la helicóptera A correr Acá está, vale ¿Dónde? Déjame algo Eh, ¿dónde cojones está? Eh, ¿cómo se pasa ahí? ¿Tú? 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 ¿Qué? Vamos, venga ¿Dónde cojones está el helicóptero? ¿Dónde ha caído? No No, no Vale Es el que está allá ¿Dónde? El que está atrás Del tú No Sí, ¿por qué yo estoy viviendo? ¿Por qué lo estoy viviendo yo? ¿Por qué necesitas lentes, jovencito? Ya Te callas Te vas a callar Bueno chicos, pues aquí no vamos a dejar de grabar, nosotros lógicamente vamos a seguir más de cachondeo y seguir jugando más, pero aquí vamos a dejar este vídeo Eh, lo he dicho, espero que, como digo siempre, espero que os haya gustado, si no os ha gustado dislike, si no like, y suscribiros, si no lo estáis El canal, yo les dejo mi canal, Cooper, te lo paso, lo pones en la descripción, obligatoriamente Cooper, si no me gustó tu vídeo, ¿qué pongo? No, no, voy a poner, si no te gusta mi vídeo, pones like dos veces, ¿vale? Es que sí Ah, no Si no quiero Que yo luego os paso el canal de Sebas Si no quieres me lo hago De Sebas uno Pero os lo paso porque me gusta mucho y no porque me obligue ni nada, eh Sebas, luego me pagas Y acordate de la línea del vídeo El mío también, eh Que te paga un dítero y yo también, eh Acuérdate de la de mi intro El mío también, que te paga un dítero ¿Qué te vale? Me lo pasáis y lo pongo Bueno, chicos, eso, venga, que no nos liamos Hasta la próxima, adiós